Cuando veo mi mujecita Yo la quiero ver bailar Porque baila tan sabroso Que hay que ver pa' disfrutar Gotta shake it Shake it but don't break it Gotta shake it Shake it but don't break it Mira como va y viene Al compás de el timbal Y si ves como camina Tienes que suspirar Gotta shake it Shake it but don't break it Gotta shake it Shake it but don't break it I'm gonna shake it I'm gonna shake it Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau